Hola, mi familia bonita, muy buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están? Les prometo que esta noche después de que coma, o sea, después de que cene, me voy a contestar los comentarios. Muchísimas gracias de todo corazón por tenerme mucha paciencia. A veces ando muy cansada, siento hasta casi que me voy a decaer, ¿verdad? Pero le he hecho ganas a la vida y a veces es por tiempo que no he contestado comentarios, pero hoy me voy a tomar el tiempo y les voy a contestar, ¿ok? Bueno, mi familia, ¿qué les puedo decir? Vamos a empezar con dos cosas. María Riquelme cumpleaños el día de hoy. Feliz cumpleaños, que cumplan muchos años más. Ella es de Costa Rica y tiene un tiempo siguiendo este canal en la cocina con Flory. Muchas felicidades, mi corazón, que cumple muchos años más de vida. Creo que me dijo que cumple 55 años. Espero que te la hayas pasado muy, pero muy bien. Bueno, familia, la segunda es, alguien me preguntó en un comentario dónde compré la Virgen de Guadalupe. Pues mi corazón, la Virgen de Guadalupe, la compré en Nueva York. Ahí se encuentran muchas cosas lindas y con mis vueltas que siempre he dado, siempre traigo cosas de allá. ¿Qué más, familia? ¿Qué más me han preguntado? A ver. Bueno, familia, este video de ahorita se va a tratar de... Vamos a hablar de la chiqui. Hay mucho de qué hablar, pero esta vez quiero hablar de ella. Hay muchas mentiras en esta señora también. Es más, esta señora se ha puesto muy creída, muy alzada, muy... No sé, no la tolero. Y muy mentirosa. Vamos a hablar al respecto de cuánto comentario malo le dejaron en lo del bautizo. Cuánta mentira ella echa. Esta familia tiene problemas. Vean. ¿Cuántos de ustedes vieron cuando ella andaba disque arreglando las habitaciones para esperar a sus padres, para esperar a los padrinos, para que se pudieran quedar en casa, no? ¿No? Hizo tanto en el momento. Hizo nada. Nadie llegó a su casa porque la excusa de ella fue que no se podía pasar por las calles donde vivían ellos porque habían hoyos, habían maquinarias arreglando las calles, asfaltándolas y no se podía pasar. Ok. Está bien. Uno entiende, ¿verdad? Es tremenda mentirosa. Si en esas carreteras hubieron hoyos, nadie podía, según ella, manejar, entonces, ¿cómo pasaron ellos? Contestó de una forma tan sarcástica también cuando le dijeron que ella no se había arreglado bien. Incluso le dijeron que parecían foto con la misma chaqueta de años que los dos tienen la misma chaqueta azul, chaqueta, jacket, chumpa, como le dicen ellos, como le llamen, ¿verdad? Se molestó, se le miraban el semblante que se molestó. La excusa barata que dijo fue que ella no se ponía vestido porque entre las canillas le molestaban las piernas, hay que ser inteligente, señora, y debajo se usan unos shorts o unas licras o unos, unas leggings, como se le llame, para usar vestido, si ese es el problema. Bueno, otra cosa que dijo y se le vio súper molesta fue que como ella iba a andar con un vestido bien elegante, de tacones, y viendo, habiendo gente tan humilde en esa iglesia que que iban a pensar que era una presumida, que era una creída, que por qué iba vestida así. Bueno, chiqui, para empezar, creo que la que anda de juzgona es usted y el marido. Oh, es más, le aplaudo al marido porque ya está hablando más, porque antes solo las mismas palabras, las mismas, aunque no se expresa muy bien porque el lenguaje de él creo que es cachiquel o no sé, vaya Beto a saber qué putas lenguaje habla este hombre, pero no se le entiende ni madre de lo que dice. Llegaron, como cualquier hijo de vecino, vestidos, si esta mujer no iba bien vestida, que no tolera el vestido según ella, porque no se compró un pantalón de vestir, una bonita blusa y la hubiera lucido en el bautizo de su hijo, porque después vienen los hijos crecen y ven esas fotos y le va a decir, pero mamita, qué mal te ves en mi bautizo, andabas como si andabas en el mercado. Se veían fatal, de verdad, se veían horribles. Fíjense ustedes cuánto uno mira en esta gente, los familiares de ella no se vieron por ningún lado. No se vio la Noemí que siempre anda en los lugares, o sea, en las fiestas, hubiera sido la única que hubiera llegado tal vez un poco mejor vestida, porque algo sí debemos de decir la verdad, por mucho que sea ella como sea, es la única que cuando va a una fiesta se arregla, ¿verdad? Imagínense ustedes, qué pena de los compadres que se fueron para su casa y queriendo conocer dónde vivía la chiqui, porque ella misma lo dijo que la comadre le había preguntado que por dónde vivían, por algo no los llevaron a su casa. Y algo no se me va a olvidar a mí, que esa cachetada que le dio a la Noemí, sabiendo que no se llevan con esta gente, con los suegros del hermano, con el chía chía, y la mujer, imagínense qué mala onda, ahora creo que ahí se terminó la amistad, o no sé, algo que pudiera haber algún cariño dentro de ellas, ¿no? Se terminó. Ella se ve que a este hombre lo tiene bien, pero bien a su antojo. Lo agarra, y lo agarra, y lo agarra como trapo viejo, pero se ve que en esa casa manda a ella, porque se le ve en la cara que ella, hasta cuando le dio un beso a él, él se lo dio al niño, eso no le gustó, hasta eso le reclamó. Y le quiero decir a la chiqui que agarre clases de expresión para saberse expresar cuando lo hable, porque no sabe hablar. Y cocinar, menos que sabe cocinar. Por mucho, perdón. Vean esto. Para decir, ya limpié los vegetales, dice, ya espulgué, ya despulgué las hierbas. Para empezar, chiqui, hierbas son las que se comen los animales, esos se llaman vegetales o legumbres, o como se le quieran llamar, menos hierba. Y esos vegetales no tienen pulgas, para que digas que los despulgaste. Y por muy humildes que coman, yo más creo que comen así porque no tienen dinero, porque no trabajan, porque viven de los canales. Yo no me visualizo comiéndome un platillo de ese monte bien mal hecho. Puso el agua a hervir, le dejó caer un tomate picado, ahí la mano lo picó y le echó un pedazo de cebolla y con los deditos agarraba los poquitos de consomé y así fue la sal. Dan pena y lástima. Si yo me hubiera hecho ese platito de vegetales, hubiera hecho como una especie de sofrito con un ajo bien picado. Perdón, esto es lo malo, que soy de Guatemala y estos de jabalí, esta gente no usa los ajos, cuando el ajo es el que le realza el sabor a las comidas. Pero yo hubiera sido, le hago un sofrito de un ajo bien picado, cebolla picada, tomate, cilantro, pongo a sofreír todo eso, le pongo un poquito de pimienta, le pongo un poquito nomás de consomé y se lo pongo, ¿verdad? Pero también existen las sopas nor. Entonces le hubiera puesto una sopa y le pongo un huevito, algo así, pues se come todavía más rico, pero el puro monte, como si fuese vaca que le puso en el plato a esta mujer y un aguacate solo sacado así. Por Dios, chiqui, no sé ni cómo ustedes entienden, pero yo noté cómo esos montes que le hiciste a este hombre mal hechos, no sabes cocinar, no te sabes expresar, los malos comentarios te molestan bien feo porque rapidito estás aclarando y aclarando y aclarando. Las personas tienen razón, te has puesto muy patética, muy creída, muy llena de cosas para empezar, te expresas mal de los suscriptores porque en un video que subiste te dijiste que no te importaba lo que opinaran, que mientras te sintieras cómoda, como ibas vestida o como eres, lo demás no te importaba. Entonces te recomiendo, agarra, cierra el canal y ya no subas contenido porque no aguantas las malas críticas, agarra clases o lecciones de cocinando y de hablar porque no sabes absolutamente nada. Esperen el siguiente video, familia. Gracias. Gracias. Gracias.